De niño a niña Hola, bienvenidos al programa de Niño a Niña. Aquí profesores y alumnos asumen un nuevo papel y juntos construyen el conocimiento que perdurará y se compartirá como animación. ¿Quieres ver cómo es sencillo aplicar esta metodología innovadora en el aula? Como de costumbre, el profesor planea su clase previamente según el contenido que se debe trabajar. En el aula, el profesor empieza preguntando a los alumnos sobre lo que ya saben respecto del asunto que van a tratar. Con las cuestiones que hace y las dudas que van surgiendo entre los alumnos, el profesor promueve un debate para que así se explore mejor el tema. Seguro que surgirán errores, aciertos y conflictos. ¡Genial! Todo ello significa que hay interés por parte del alumno y así van construyendo el conocimiento. En ese momento, el profesor debe intentar incorporar elementos que van más allá de lo que los alumnos ya saben y garantizar que las informaciones no se pierdan ni se dispersen. Para eso, lo que se haya trabajado se transformará en un texto. El grupo construye una historia de lo que ha aprendido y cada uno hace una ilustración, lo que posibilita que el contenido sea efectivo y que otras cuestiones e inquietudes vayan apareciendo por el camino. Con el texto y los dibujos ya listos, los alumnos preparan la lectura oral de la historia y, con la ayuda del profesor, la graban en el móvil. Con este material en manos, la historia, los dibujos y la locución, el profesor se encarga de enviarlo todo desde el móvil a la plataforma de niño a niño, que producirá una animación. ¡Listo! ¡Otro proyecto más realizado! Ahora solo hay que reunir al grupo y ver el vídeo que ellos mismos han creado. Además de la motivación de ver que sus trabajos están en el vídeo y en Internet, los alumnos tienen la oportunidad de revisar el contenido estudiado. Además, a través de ese vídeo que quedará disponible en YouTube, los alumnos podrán enseñar a niñas de todo el mundo el conocimiento que han construido juntos. ¿No es genial? El profesor también puede buscar en la plataforma vídeos producidos por otros alumnos que le ayudarán a trabajar nuevos temas en sus clases. Esa es la metodología que habla el lenguaje del niño del siglo XXI. Aprender, cuestionar, escribir, revisar, dibujar, narrar... Todo le resultará mucho más interesante, fascinante y atractivo al alumno. Es del futuro a la escuela y de niño a niño.